Bueno, ahora el objetivo del casting es encontrar diferentes figuras, diferentes talentos, tanto actores como no actores de la comunidad de la provincia de Misiones, para que representen a diferentes personajes en una película, en un largometraje, a filmarse en la provincia de Misiones aproximadamente en unos dos meses. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué tipo de perfil le están buscando? ¿Alguien un poquito más suelto al hablar? ¿Quizá alguien más tímido? Cuéntanos. Bien, puntualmente en este momento lo que estamos trabajando es una primera búsqueda donde se hace, se trabaja mucho con el Physic2Roll, lo llamamos, que tiene que ver más que nada con los rostros, con la cuestión física, para poder armar el rompecabezas del talento completo, digamos, de todos los personajes. Muchas veces en esta oportunidad nos toca comenzar a trabajar así, para que el director con su equipo vaya definiendo y puntualizando los perfiles. La historia básicamente es un drama que sucede en una zona de campo dentro de la provincia y que es un drama familiar entre una hija y un padre, básicamente. ¿Cuántas jornadas de casting vamos a tener? ¿Cuántas personas vamos a, digamos, a elegir? Y un poquito de cuáles son las ventajas a mí que van a tener esas personas de ser elegidas. Bien, en la actualidad, en el proyecto en el que estamos trabajando, en esta búsqueda puntualmente, los personajes, es un elenco bastante reducido, serían unas 5 o 6 personajes, más o menos, más lo que nosotros llamamos bolos después, que son otras apariciones, y algunos extras o figuras de fondo también le decimos, ¿no? Ya llevamos, hicimos, estuvimos haciendo ese trabajito en el norte, porque la película se va a filmar en la zona de Esperanza probablemente, de Puerto Esperanza. Entonces ya estuvimos en El Dorado, estuvimos en Puerto Esperanza, ya tenemos base de datos de gente de Oberá también. Y bueno, decidimos ampliar acá porque en Posada, si bien tenemos a varios colegas que ya nos venimos conociendo por la actividad, aún no habíamos realizado ni un llamado para poder encontrarnos con rostros nuevos también. Entonces digamos que la convocatoria va a ser en varios, está siendo en varios puntos, y alrededor de 5 personas vamos a elegir. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en el norte, cuántas personas participaron del casting? Bien, la convocatoria en el norte estuvo excelente, tuvimos ayuda tanto en El Dorado como en Puerto Esperanza, de la Secretaría de Cultura, de Sabina Bus, también nos estuvieron ayudando en el Teatro del Pueblo, que ya es como nuestra segunda casa ahí en El Dorado. Así que le mandamos un saludo a Lili. Y alrededor de 200 personas ya se presentaron a este llamado, que es un muy buen número porque también estamos en un momento donde gracias a las políticas públicas que se están aplicando en la provincia, al esfuerzo de los colegas, al esfuerzo de las instituciones, entre ellas el IAVIM, que es nuestro Instituto de Artes Audiovisuales, se van a filmar cada vez más películas acá. Y la verdad que bueno, todo eso ayuda a que cada vez la actividad vaya creciendo mucho más y puedan surgir estas cosas y podamos ir encontrando nuevos talentos. Por último, ¿tú crees que el arte, el cine, es una oportunidad para poder, digamos, generar más puestos de trabajo, mayores oportunidades para los jóvenes, teniendo en cuenta que el 40% de la población misionera es joven? Sí, sin duda. O sea, el cine es un espacio de trabajo profesional donde además de todos los técnicos, yo también trabajo como asistente de dirección con muchos colegas de la provincia y la región, es un lugar hermoso donde se pueden comenzar a trabajar. Hay muchos colegas y ejemplos de amigos que están trabajando en diferentes partes, tanto de la Argentina como de otros países, y que comienzan así, animándose, acercándose y después a lo mejor descubren que es su vocación.